Hola, bienvenidos a UbicaInmuebles. El día de hoy vamos a mostrar un departamento en Cosmocraft. Está muy bien ubicado. Mira, aquí estamos viendo ya lo que es el área de lavado, de muy buen tamaño. Este departamento está ubicado enfrente del Centro Comercial Patio Santa Fe, Sanskrit Patio Santa Fe, para quien ya conoce esta zona, sobre Avenida Paseo de la Reforma. El departamento como tal está muy bien distribuido. Aquí vamos viendo lo que es la sala comedor. Está en un piso 11. Esta es la vista que podemos ver desde el departamento. Cuenta con cocina integral. Tiene exactamente dos recámaras, dos baños completos, dos estacionamientos. Esta es la cocina. Está con un muy buen espacio para el refrigerador. Vamos a entrar a lo que es la recámara secundaria. Esta cuenta con closet, tiene ventilación natural y la ventana da a un cubículo de aire. Las dos recámaras son del mismo tamaño. Aquí podemos ver el baño completo de la segunda recámara o también se le podría llamar baño de visitas. Esta es la recámara principal. Se ve aquí lo que son los dos closets a ambos lados. Este da vista para el exterior. También cuenta con su baño completo. En cuanto a las amenidades, tenemos gimnasio, alberca, business center, seguridad a las 24 horas, área de juegos infantiles, salón de usos múltiples, entre otras cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!